La tristeza no es mi amiga Canten todos alegría Mis canciones tienen la verdad Si cantamos de felicidad Quiero gente ¡Johnito Lengo, tremendo! Bien, es impresionante como tenerlo acá, Juan Carlos Es impresionante, John y Tolengo, bienvenido Buenas noches, Marcelo Seguramente el honor será tuyo de tenerme en tu programa Es verdad, muy agrandado, muy egocéntrico, John y Tolengo Estaba solo, estaba solo en mi casa y digo Bueno, voy a salir de Rotetion Y voy a ir al programa número uno de la televisión argentina Estás con el mejor, estás con el majestuoso Estás con John y Tolengo ¿Quién es el mejor de la Argentina? Yo, el majestuoso Seguramente A partir de ahora seguramente podrás meterte en cualquier lugar del estudio Ya que vas a carecer de importancia Todas las miradas estarán puestas en mí El majestuoso Además canta muy bien Cantamos muy bien y tenemos la gola muy afinada Un día me desmayé y en vez de volver en sí, volví en do Quiero agradecer también, hoy he venido con una gran bailarina No la traje desde el cielo, es un ángel y baila como los dioses Estamos muy bien, muy contentos Y aprovecho a mostrarte este nuevo look de los boliches Yeyea Ese tapado es impresionante El tapado es artificial gracias a Graciela de Brider Y es bueno decirte también, querido Marcelo Que en un rato me tendré que sacar el tapado Porque voy a transpirar más que un salamín en una guantera En instantes estaré saltando más que un rengo en un tiroteo Y la camisa que trajo y los zapatos, el pantalón muy elegante Todas las mañanas me levanto, me miro al espejo y digo Soy sexy, pero hoy se me fue la mano Ahí está mi familia, ahí están todos En un rato vamos a salir a pasear Marina está por llegar Ahí está Ileana y Pepsi Porque no puedo decir Coca Ahora el jurado Está todo el jurado ahí, que lo respete y lo quiere Conozco a todos, estar acá es muy difícil Todo el mundo se pone más nervioso que un pescado en Semana Santa Ahí está la preciosura de Pampita Si yo fuese tú me enamoraría de mí ¿Qué decir de Moria? Moria, no me alcanza este programa para nombrarte Todas las cosas lindas que tengo de ti En el diccionario de Johnny Tolengo Moria es igual, dícese de la mujer más glamurosa del mundo Y luego está Ángel y Polino Un ángel y el demonio con monio ¿Qué digo conmigo? Estoy muy bien Estamos para bailar Señores, va a bailar Atención, lo quiero ver bailar Yo le tengo el micrófono Como no hay nadie acá que lo tenga Se lo voy teniendo yo Muy bien, acá estamos Señores, se viene Johnny Tolengo Interpretado acá por Freddy Pérez de Villarreal Con Coca y Liana acá Muy bueno